Bienvenidos a este video tutorial de la plataforma eLibro. Tenga en cuenta que para acceder a la base de datos usted debe ingresar por el campus virtual en la sección de bibliotecas. Y ya en la plataforma de eLibro accede con su correo institucional y en caso que no recuerde la contraseña puede seleccionar la opción olvido su contraseña. En la página principal se encuentran diferentes opciones de búsqueda, como por ejemplo búsqueda filtrada, búsqueda avanzada por un tema específico o si lo prefiere puede hacer clic en la parte superior para una búsqueda rápida solamente colocando el término consultar. Además en búsqueda filtrada puede escoger opciones como tipo de documento, año de publicación, editorial, o autor para una búsqueda más específica. Y en la lista de resultados puede seleccionar el libro de su interés. La página de detalle del libro recopila información relevante del material, como las páginas que tiene habilitadas para impresión, información bibliográfica, el resumen y la tabla de contenido, que permite acceder a cualquier capítulo haciendo clic en el hipervínculo del título. En el costado derecho de la pantalla se encuentran los botones que le permitirán descargar el libro en la aplicación. Además puede agregar el libro a su estantería personal. Recuerde que aquí también puede encontrar los libros que han sido consultados con anterioridad, haciendo clic en su perfil en la sección mi estante. La tercera opción es para tomar la referencia del libro. Y por último, ingresar al libro para una lectura en línea. Una vez ingrese a la lectura en línea, encontrará las herramientas de consulta para navegar en el libro, haciendo clic en el capítulo o digitando una página específica. O si usted lo prefiere, puede colocar el término que desea buscar dentro del libro. Aquí se logra visualizar en qué página se encuentra y con solamente hacer clic lo llevará a la sección donde está el término consultado. Por otro lado, se encuentran las herramientas de trabajo, como el icono de marcador, el cual nos permite separar la página de lectura. También podemos agregar un comentario y o notas importantes para tener en cuenta. El icono de sombreado permite ver las páginas en las cuales se ha resaltado el texto. Y para realizarlo, simplemente seleccione el texto y asigne el color deseado. Si desea obtener la referencia del libro, seleccione el icono de comillas, elija el tipo de norma y copie pegó utilizando ctrl c. Con el icono de resumen, obtiene un filtro de los textos resaltados por un color específico o también puede realizar un resumen completo de todos los colores que ha utilizado en el libro. Si desea copiar una parte del texto, solo debe seleccionarlo y hacer clic en copiar para finalmente llevarlo a su hoja de trabajo, junto con la referencia para realizar la respectiva cita bibliográfica. En el icono de impresora, es posible imprimir la página que está visualizando en el momento. O, si lo prefiere, puede seleccionar el rango de páginas junto con la referencia. Recuerde que todos los libros tienen un límite de páginas para impresión. A continuación, se generará un pdf que puede guardarlo en sus documentos o enviarlo a la impresora directamente. Para usar el diccionario y el traductor, tenga en cuenta que debe resaltar el término a buscar y debe seleccionar el icono de acuerdo a su necesidad. Por otra parte, si desea ampliar información sobre un tema, puede utilizar YouTube como ayuda. Finalmente, en caso de tener alguna duda al respecto, comuníquese con la biblioteca de su sede. Muchas gracias por su atención. Gracias.